En Chiapas sobreviven los sistemas de cargos tradicionales, como las mayordomías y prehosterías. En Tuxtla Gutiérrez, los Oques mantienen vigente esta organización y las mujeres usan esta prenda esencial que las distingue de las demás, el rebozo. El rebozo significa que cuando uno lo florean, tienen nuevos cargos. Y cuando se pone por primera vez, a veces se siente incómodo. Pero como va pasando el tiempo, pues ya se siente más tranquila, muy sana rebozo. Yo ya tomo varios cargos y a pesar de todos los cargos, yo creo que me asciendieron albaceas de mujeres. Esta pieza textil es utilizada en la cabeza por priostas, mayordoma y albacea de este sistema de cargos Oque y juntas procuran que las festividades se desarrollen conforme a los protocolos y requerimientos. Muchas personas, pues las que portan el rebozo son las que tienen cargo, ¿no? Las que ya sirvieron o tienen cargo activo, las albaceas. Pues fue una usanza en algún tiempo en Tuxtla Gutiérrez muy tradicional, ¿no? Pero ya se quedó como reglamentario dentro de la mayordomía para que toda aquella persona que quiera recibir un cargo, o sea, que esté dentro de las posibilidades. Y portan el rebozo, o sea, el rebozo es una parte del respeto. Esta prenda es complementada con listones de colores, los cuales representan las veces en que esta comunidad de hombres y mujeres lavan y alistan la indumentaria de las imágenes, que son conocidas como popollitas. Los listones son, significa, cuando levantan, así como levantan la ropita, las alatitas de la vejín, ahí lo dan, es una reliquia, es un recuadito que se les da de todos los listoncitos. Y de esos listoncitos lo dan nada más en el primer mayordomo, segundo mayordomo y aquí popollitas rosario, son tres listoncitos que se nos dan en el año, en el año, porque son tres veces que se lava la ropita. El rebozo viene a representar de cierta forma la jerarquía que existe entre las mujeres soques, quienes lo portan orgullosas. Una vez portando lo utilizan para toda la vida, solamente alguna enfermedad o hasta la muerte. Y ya cuando la persona ya está atendida, pues ya se le dice que el rebozo ya lo tiene que llevar en el hombro, porque ha acabado su compromiso en la tierra, porque tiene la creencia que si se lleva puesto, piensa que tiene otra vez el compromiso, nuevamente repito, con las imágenes, porque el compromiso se hace con las imágenes, ¿no? Y con toda esta cosmovisión que nos envuelve dentro de la mayordomía, que es muy complejo, pero simplificadamente es el servicio, no cualquiera puede aportar el rebozo. Y la que está aportando el rebozo se somete a una serie de reglamentos dentro de la mayordomía. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomini. ¡Gracias!